Yo no quiero estudiar, me aburre de verdad Solo quiero trabajar, manas tratadas Lo que a mí me sale bien En más de alguna ocasión, me acusaste de gracia Puede que te dejas razón Pero cada vez que tú me vas de acá Yo tengo un buen poder Pero ahí se vino Mi corazón es el sueño de uno mismo Y doy cara al profesor Que no entrega el corazón ¿Quién te dicta sin pensar, sin mirar la realidad, que es capaz de su programar? Dependiendo dónde fue, fabricado tu cartón, se define tu papel, ¿Quién te enseñan a matar o a ser un reumbreante? No le quiero trabajar a un cobarde ganador, que en su vida se leyó algún libro, Porque si, por el placer me descubrí, no soy yo, nunca seré, un artista nacional. No, no te voy a revelar un frágil mundo interior, solo te voy a salir de amor. No, no te voy a revelar un fin. Si tú quieres anymore, te aburre de verdad. Esto no quiero trabajar a darle prata, sin tu lo que eres, Mesa de mí ¡Chau!